No, 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 no Angelo, qué hermoso nombre, contame, ¿tenés muchos amigos? ¿Qué es lo más lindo de tener amigos? Corazón ¿Un corazón? ¿Les dibujás corazones? ¿La pasás lindo en el jardín? Sí ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el jardín? Jugar Juan Carlos Miguel, ¿cómo se llama tu seño? Sicilia ¿Qué es lo que más te gusta de tu seño? Que jugamos en el patio Que jueguen en el patio y la seño los cuida Muy bien, ¿qué le querés decir a tu seño? Eh, que la quiero mucho Es el mejor regalo para una señorita, ¿ustedes qué piensan? Atención con este enojo porque no se me va a pasar Hasta que traigan mis chiches y me vengan a buscar Mi hermanito más grandote Me sacó los huevos, se los llevó a su cuarto y me amenazó con el dedo Como no sé hablar muy bien, estoy haciendo berrinche Necesito que se enteren quién me causó esta chinche Lo señalo, lo persigo Y lloró a mi hermanito más grande, me voy a dar a su madre Nadie entiende mis monadas y él pone cara de nada De repente me miró Y parece se arrepintió Me hizo upa y cosquillas Me dio un beso en la mejilla Me secó las lagrimitas con su remera favorita Jugó por horas conmigo y después me quedé dormido ¿Qué les parece? Esta situación estoy segura que pasa mucho entre los hermanos ¿Quién tiene hermanos más grandotes? ¡Yo! ¡Dios mío! Todos tienen hermanos más grandotes ¿Quién tiene hermanos más chiquititos? ¡Ay! Están llenos de hermanos Bueno, a ver, ¿quién me cuenta? Los hermanos grandes que se llama Ezequiel ¿Y tu hermano más grande que se llama Ezequiel ¿Te saca los juegos? Sí Acá encontré a alguien parecido a mi historia ¿Quién más tiene algún hermano que le saca los juguetes? ¡Yo! ¿Quién? Mi primo me saca todos los juguetes ¡Dios mío! ¿Cómo sufren estos nenes chiquititos? Y mi hermanito es más chiquitito No me saca los juguetes ¿Y vos? ¿Se los sacás a él? No ¿Los compartiste todo el tiempo? ¡Sí!